Bueno señores, miren este camión que está al frente, un camión de tres, es como si fuese un tren. De paso corriendo a todo lo que da, de paso, y parejito, es una buena máquina, porque yo he visto tipos que son excelentes chofer, pero el camión o los trailers no están bien y se mueven pero horribles, se ven parejitos, hay movimientos muy leves. Estamos hablando de tres, la gente se llama Old Dominion, no se debería yo por lo menos hacerlo por un tiempito nada más para hacer videos, imagínate de dobles o triples, wow. Eso va pa'lante, pa'lante, pa'lante. Mira eso, ahí se movió, se movió, se movió, se movió feo, como te estoy diciendo. Regularmente se mueven todo el tiempo así. Cuando yo he visto triples, así, se mueven horribles, ese se mueve perfecto. Ahorita se movió pero un poquito más, mira, ahí va a volver, vuelve de vez en cuando. Vamos a ver si puedo pasarlo. No sé qué. El tipo A. Más de lo permitido. Mire, señores, nosotros aquí en la industria tenemos que distraernos cuando estemos, cuando estamos en 34 horas o estamos descansando. Y vamos a distraer nuestra cabeza. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, vemos Netflix, vemos una película. Dentro de esas películas, pues ahí están las series hispanas. Una serie que se llama La Piloto. La Piloto, una serie de Univision. Comenzó muy bien, después se le escapó de las manos el libreto. Es pésimo, pero horrible, horrible, horrible. Eso es como escrito por alguien que está comenzando. Mire, yo me acuerdo mis comienzos, escribiendo. Yo trabajé también para Univision, es medecible. Y trabajé para varias empresas. Pero con respecto a películas, cuando tú haces una serie de estas, es como si fuese una película. La gente no sabe lo que está haciendo. Cuando comenzó yo dije, wow, era una cosa normal, realista. Una joven que quería ser piloto y que no tenía el dinero y que se acostó con un tipo que era el padrino para que le iba a dar la plata. Unas cosas medio estúpidas, pero por lo menos dentro de las limitaciones normales y regulares que podría suceder. Una mujer le crea un tipo y se acuesta siendo virgen porque le dé la plata para poder estudiar. O sea, unas cosas fantasiosas, pero por lo menos dentro de los límites normales. Pero de ahí a brincar a unas locuras estúpidas, pero estúpidas, heavy, duri, 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 estúpidas, que no pasan, nunca pasaría. Con eso te digo todo. Por ejemplo, imagínate tú que alguien agarre a tu familia. Lo agarre. Un tipo que te odia te agarra tu familia y te dice, ven para acá que te tengo tu familia que te la voy a matar. Tú eres tan idiota que no vas a la policía. No vas porque tú eres idiota y tú te presentas allá porque tú eres idiota. O sea, una cosa que solamente guión está muy descabellado, muy loco, muy tonto. Es como un niño, como una persona que está comenzando en los guiones, pero malísimo. Entonces, imagínate ese guión. Llegó y se acostó. Ok, después vino, fíjate esto. Agarró la tipa, me acuerdo cómo se llama, X. Y agarró y le pone un arma a la familia y le dice al tipo, ven, una mujer, no una mafiosa, una mujer, a un mafioso, a un tipo que se ha dedicado a ser jefe de la agencia, de la línea aérea donde trafica. Mira esto, un tipo que ha hecho su maldad por mucho tiempo, resulta que le pone un arma a la familia y el tipo llega y le dice, hey, tranquila, vamos a negociar. Tú te vas a echar la culpa. Mira, mira qué estupidez. Tú le vas a decir a la mafia que tú trabajas para la DEA para que así, pues, a mí me den el puesto. Si no mató a tu familia, mira esta, mira esta locura. Entonces el tipo, ok, me van a torturar, me van a golpear, pero yo por mi familia lo voy a hacer. Lo primero que tú haces es agarrar a la tipa, le dice, mira, agárrenla, tú eres el jefe, ella no es el jefe, tú eres el jefe de ella y de todos. Ey, señores, agárrenla, si algo me pasa a mi familia, tú estás muerta. Empiezas a sacarle dedo por dedo, pellizco por pellizco a la tipa que grite, ah, ok, te digo, y llama a la gente. Un tipo que ni siquiera es malandro, que es un tipo que creo que trabajaba en la carnicería, no sé exactamente, el otro. Que era un tipo normal y regular, de repente, cómplice de la DEA, unas locuras, pero malísimo, malísimo. Entonces, a mí, no es ni siquiera graso, lo veo y pega. El malandro, malandro, que es un venezolano, por cierto, un venezolano en la vida real, haciéndose pasar por mexicanos, que lo hace muy bien, por cierto. El malandro, el guionista, que estoy seguro que es gay, te lo garantizo, porque es gay, puso al tipo este homosexual, al venezolano, pidiéndole al otro, al tipo de la DEA, al infiltrado, que le demostrara si es hombre, dándose un beso, acostándose con él, algo así. Una locura, qué vaina tan mala. Así que, no te la recomiendo, si quieres la miras, y para que te des cuenta de que, que existe en la actualidad, porquerías mayores, la piloto se llama. Qué vaina tan mala. Y teniendo buenos actores, mira cuando es un mal guionista, buenos actores, pero excelentes actores. Tiene a su disposición todo un gran arsenal de cámaras para hacer lo que tú quieras. Y el tipo hace estupideces. La mayoría de veces, toda la película, diálogos. Back and forth, back and forth, pero malísimo. De vez en cuando, hacen una, hacen una americana, de la americana brinca, al back and forth, del, del shot to shot. De back to shot, pero una vaina que tú dices, una producción chipi chipi. Pero una cosa que yo no entiendo, como el guionista es malísimo. Pero es que todo se unió, comenzó con mucha fuerza, con, con aviones, con footage de, de bueno, de buenas locaciones. Con un guion, con un guion estúpido. El guion nunca comenzó bien, comenzó ahí débil. Pero dentro de los límites normales. Pero de repente se volvió tan descabellado y tan estúpido que lo que da es tristeza. Yo veía y decía, pero por lo que tienen que pasar estos actores, decir ese, ese guion. Yo le soy sincero, en mi guion, en una película que yo hice, que yo la escribí. Yo, a mí se me fueron de las manos también. Unas vainas que yo les metí, locas. Pero yo sabía que eran locas y yo quería ponerlas locas. Pero después que la hice, dije, como, se me fue de las manos esta vaina. Poniéndole tanto picante y tanta cosa. O sea, en la vida real no es así. Ups, se me está. Pero esto es demasiado. Demasiado. Porque no pasan esas cosas. El gerente llega y secuestra el avión del mismo. Entonces él se convierte, el más buscado por secuestrar. A ti, a, a tu mismo avión, a donde tú eres el manager, el gerente. Eso es como el hombre que está re que está cansado de hacerle el amor a su mujer. Pues resulta que la viola. Yo sí sé que eso pasa. Porque el tipo, pues, no tiene otra opción. El tipo se siente mal, qué sé yo. Pero, y bueno, le toca hacerle el amor, la mujer no quiere y pan, la forza. Entonces ya está mal. Ok. Eso está por lo menos dentro, ¿verdad? De uno límite normal. Pero un avión secuestrado o agarrar a la policía, compadre, usted corriendo. Sí, señor, es la poli que está ahí. No vale huevos que se te pasa el pastel. Bueno. Entonces lo que te quiero decir es que toda la película es tan absurda dentro de la gama, de la ridiculez, todo, todo, todo lo que pasa, que sí. Entonces, mira, te voy a contar, tu padrino fue a verte y después se fue la esposa de él detrás de él y él llegó a la esposa y la lanzó del balcón. ¿Por qué? O sea, una... ¿Por qué? Tanta, tanta, tanta cosa y tanta tontería. Y lo veían normales. Por ejemplo, dentro de la gama de gente decente, gente decente, gente que jamás hizo nada malo en su vida, nada ilegal. No se robó, no se robaron ningún, ni siquiera que un caramelo. Entonces, pasan a ser, porque la serie se presta así, se meten a narcotraficantes a hacer encomiendas de los malhechores. Ok. Ese no es la parte que yo me refiero, sino la parte que viene. Resulta que cuando el tipo de la DEA, no me acuerdo cómo se llama Albert, no me acuerdo, lo descubre y dice, tú eres la rata. O sea, los malos, las buenas, que en este caso vienen siendo malas, diciéndole al DEA, tú eres una rata. O sea, tú vienes a chismosear. ¿Qué? O sea, te convertiste de la noche a la mañana a delincuente, full, full, que ya ahora la rata es la otra persona, lo que tú estás haciendo con la droga. Eso sí está bien. Eso está bien. Pasando droga de un lado a otro y... Eso está bien. Entonces, bueno, dentro de la trama, estas mujeres hicieron un dineral, pero a la final se les fue la plata. Parte, por lo menos, tuvo mejorcito, como dando mensajes, señores, no hagan nada ilegal, porque a la final te vas a quedar sin nada. Y cada una de ellas quedaron sin nada, sin plata. Y quedaron presas en su totalidad. Pero es una estupidez. La verdad, yo no la he terminado de ver, porque... Ay, Dios mío, que... Como dirían los mexicanos, ¡Ay, qué hueva! En serio, tú ves ese tipo de guión tan loco, tan absurdo, tan predecible como si lo hubiese escrito un niño de 8 años, 10 años, que... Hazme un guión y te hace... Yo creo que hasta le sale mejor. No es estupideces, pero es estupideces. Por ejemplo, y viene la tipa llegando. Esto es un ejemplo nada más. Caminando en la plaza y resulta que nada la iba a detener. Pero en ese momento, un helicóptero por allá volando, el tipo fue a tomar un café y se le cae una moneda y se va cayendo y le cae la cabeza al tipo. Y una vaina súper arrecha. ¡Pah! Y le pega en la cabeza. Entonces queda desmayado. El tipo se levanta y cae un rayo y le cae también a él. El tipo viendo que le cayó una moneda y le cayó un rayo y dice, ¿Qué más me puede pasar? Pero en ese momento, se cae un poste y le cae encima. O sea, una locura que tú dices, ¿Qué vaina? Bueno, más o menos así. No estoy diciendo que eso pasó, estoy hablando de que... Ese tipo de cosas absurdas, ese guión tan loco que acabo de crear. Bueno, así mismo es el guión de esta gente, pero algo tan absurdo como eso. Locuras de tonterías, como por ejemplo, llegaron en los malos, enamorados de la tipa, que nunca se acostó, por cierto, en ella. Y resulta que en eso que llegan la policía y estos se escapan de la situación y el otro de la DEA va y los sigue y le dice que es gay. Y el otro malo le dice, ok, compruébamelo, que eres gay, costándote conmigo. Unas vainas que te dice que es esto. Ok, de paso, ok, está bien, como, no sé qué eres tú, pero, ok, te voy a dejar trabajar conmigo, pues. Porque trabajes con... Y entonces, el de la DEA se infiltra, se infiltra de esa manera. Coño, esto es de reírse. Me imagino que un tipo de la DEA ve esa vaina y dice, coño, ¿sabes cuántos años nos toca a nosotros poder infiltrarnos dentro de una organización así tan pesada como se supone que es esa en la famosa ciudad sin fuego, se llama la ciudad, que no sé si es ficticia, pero bueno. Una cosa absurda y loca se llama La Piloto. Horrible, horrible. Seguramente es el tipo de la Betty y la Fea, que es una cosa tan absurda, pero por lo menos es de risa y yo creo que es el mismo tipo, quizá. Entonces, dentro de la gama seria, se le va de las manos. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día en estos lares, en la I-90, o la I-90 es puro camiones de tres, que son llamados trenes, ¿sí? De tres. Imagínate tú. Míralo. Pero, no es este nada más, es mucho y doble pues por cantidad. Bárbaro. No, 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 I've been everywhere. Across the desert Maryland, I'd breathe in the mountain air. I've traveled, I've done my share, man, I've been everywhere. No. ¡Gracias!